Hotel AC Palau de Bellavista, Girona. Localizado en una zona residencial de Girona de excepción, cuenta con unas vistas impresionantes de toda la ciudad. Se trata de un hotel de diseño con gran luminosidad y donde realmente puedes tener una grata experiencia y relajarte de lo que ha acontecido durante todo el día. El bufet libre de gran variedad se accede perfectamente con amplios espacios donde nos podemos desenvolver sin ningún tipo de problema. La terraza exterior, acogedora y de grandes dimensiones, nos permite tener unas vistas impresionantes de Girona mientras tomamos un aperitivo o disfrutamos de la gastronomía del hotel. Cuenta con salas para realizar reuniones y eventos, ascensor preparado para movilidad reducida y braille, así como amplios salones para realizar bodas y cualquier otro tipo de evento profesional o personal que necesitemos. La habitación accesible es amplia y confortable y cuenta con un baño en el que nos podemos desenvolver perfectamente con todas las commodities y donde nos sentiremos realmente a gusto. En el restaurante gestionado por Can Costa, el mejor restaurante del mundo, disfrutaremos de una experiencia gastronómica con platos de diseño y de autor bien marinados con los mejores caldos de la zona. Otro hotel que recomendamos y en el que te sentirás libre.